Hola, soy Flor y hoy voy a estar haciendo una reseña de algunos productos de la marca Asepsia. Como saben, siempre estoy en mi búsqueda de productos que no testean en animales y yo les pregunté personalmente a esta marca y me respondieron que no testean en animales. Así que dije, bueno, vamos a probar algunas cosas. Esta es una marca argentina que está enfocada en todo el tema de intentar eliminar los granos. Está lleno de publicidades y de resultados milagrosos, así que dije, vamos a ver qué onda. Tienen bastantes productos, acá los estoy leyendo. Tienen maquillaje, tienen productos de acción puntual para los granitos y también tienen muchos productos de limpieza, como es este primero que voy a estar mostrándoles. Peñan un 2x1, así que no pude evitar comprar los dos. Que es un jabón para la cara y para el cuerpo que dice que seca y previene granitos, que es justamente lo que necesito. Es triple acción, elimina el 99% de bacteria, el exceso de grasa y destapa y afina los poros. Sí, básicamente lo que dice acá, las instrucciones, es lavarte la cara y el cuerpo con este jabón, dándole como un masaje ligero y enjuagar. Bueno, ahora les paso a contar mi experiencia. Les muestro acá, este es el jabón. Este viene azul, ya está todo medio como que usado, porque este lo empecé a usar hace unos días, tiene acá el loguito de asepsia. Pero como les dije antes, era un 2x1, así que tenía dos. Y el primero lo usé completamente, como para poder decirles qué tal fue. Y la verdad es que a mí me pareció exactamente como cualquier otro jabón. Sí, en el momento de usarlo y después de la ducha, sentía que la piel estaba como un poco más seca. Y yo tengo piel bastante seca, la tengo mixta, no sé, hace lo que quiere mi piel. Pero, como les digo, habiendo usado todo el jabón, no encontré ningún cambio en mi piel. Seguía teniendo la misma cantidad de granitos, así que para mí no funcionó. O sea, me pareció como cualquier otro jabón. Así que, por lo menos para mi piel no me funcionó. Yo tengo muchos granitos y los seguí teniendo. Ahora, el segundo producto que probé fue una base. Y como que usando estos dos productos, uno pensaría que se complementan. Y entonces, al prevenirlos de esta manera, y aparte usar un maquillaje que supuestamente cubre y elimina los granitos. Teóricamente tendría que funcionar más todavía. Bueno, no. Les paso a hablar sobre esta base. Dice que es una base de maquillaje líquido y que cubre y elimina granitos. O sea, así, derecho, te lo dicen, cubre y elimina. Como que usándolo a la vez vas a ayudar a que se eliminen. Y además es lo que siempre dicen en las publicidades, como que es la solución mágica. Bueno, no. Y aparte de que no me funcionó, ahora les voy a mostrar, digamos, la aplicación de esto. Una cosa mala también de esto es que no podés ver el tono de piel. O sea, esto te viene así, en este pomo misterioso. No hay muchos tonos para elegir. Y como dije, no tiene un probador en los lugares donde lo venden. Entonces es como que ni idea lo que estás comprando. Bueno, este por lo menos no es mi color para nada. Y creo que era el más parecido que podía ser. No sé cómo funcionará la que es compacta. Pero esta líquida... Tiene un color rarísimo. Encima, como que va cambiando. No sé, te lo pones y al rato, mientras la vas manejando con los dedos, se hace un color más clarito. Como están viendo, si yo uso la esponjita, me lo absorbe el producto. No, como que no está. No sé. Yo uso esta esponjita para todas las otras bases que uso. Y con esto, tipo, lo absorbe. No sé. Como están viendo, no me cubrió absolutamente nada. Tengo granos, ¿entienden? O sea, si es una crema para pieles que tienen granos, tiene que cubrir los granos. Porque si no, es lo mismo que nada. Aparte, la forma que la voy aplicando, por ejemplo, así, como se nota que está la base. No sé, como que... Es como que se hace una película finita de color que no tiene nada que ver con mi piel. Y aparte, la siento. Eso es otra cosa. Puede ser que se vea, pero que no la sientas. La siento. Es como que hay algo medio pegajoso en mi cara. Entonces, no sé que ya que estoy haciendo. Estoy como poniendo más en algunos lugares que siento que ni siquiera aparece. Pero, claramente, como si no hubiera nada. La fórmula es rarísima. Como algo muy líquido y súper transparente. Tendría que decir como mínimo una BB Cream de poca cobertura. Es como que siento que tengo que ir poniendo a poquito, a ver, tratando de cubrir alguna zona. Yo no sé si se está viendo en cámara, aparte de mis super granos y marquitas, que me quedan manchas. Como que no hay nada que esté bien homogéneo. Son manchas de producto. Voy a malgastar un poco de uno de mis concealers favoritos. O sea, yo entiendo que a veces las bases no cubren por completo los granitos. Pero, si es una base que es para eso, para combatir los granos, por lo menos tapámelos un poco para que no tenga que poner otros 80 productos encima. A lo que voy es que si vos querés comprarte esta base porque tenés muchos granitos y querés combatirlos, y a la vez, obviamente, taparlos, no vas a poder. Vas a tener que usar otros 80 productos para tapar los granitos que estás intentando combatir. Y creo que ahí ya perdés el sentido de lo que es esta base. Bueno, me metí toda. Me quedó todo re prolijo, re desparejo. Me lo voy a sacar. Acá voy a gastar producto. Pero por lo menos para mostrarles que se pueden tapar un poquito más con otro producto. Pero, no este. No este. Bueno, con eso creo que les dije absolutamente todo lo que pienso sobre esta base. Y bueno, también el jabón este que, no sé. La verdad que me decepcionó. Les tenía un poquito más de fe con todo lo que dicen y con toda la publicidad que te meten en la cara de que es un producto genial. La verdad que me pareció que la base como que no vale la pena ni ahí, ni se te ocurra. ¿No? Por lo menos para mí. Y el jabón es un jabón más. Así que bueno, esa es mi pequeña reseña y opinión sobre estos productos. Espero que te hayan servido para no comprar esto por lo menos. O si lo vas a comprar, tener ya estas expectativas. Por ahí te funciona. Qué sé yo. Eso es todo por este video. Avísenme si tienen ganas de que siga con estos videos de reseñas. Y si tienen algún producto de marcas que no te estén en animales que me quieran recomendar. Siempre está abierto acá abajo en los comentarios. En fin, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Que así digo capítulo, tipo... No sé. Chao.